Jumanji Next Level rebasa las proyecciones en el mercado doméstico, Frozen 2 supera los mil millones, Knives Out continúa muy estable y Adam Sandler sorprende con su nueva película. ¡Hola amigos cinéfilos! Bienvenidos a un nuevo reporte de Taquilla. Muchas gracias por darme la oportunidad de entretenerlos e informarlos por unos minutos. ¡Empecemos con el reporte! Jumanji Next Level fue el foco de atención el último fin de semana. Algunos medios estaban dudando si podría repetir el éxito de su predecesora, otros daban por hecho que se quedaría muy por debajo de la primera entrega en Taquilla Mundial. Tras los resultados algo decepcionantes de su taquilla china, esas teorías se reforzaron más, pero ahora que tenemos sus números más recientes, podemos decir que tiene oportunidades de igualar el éxito de Welcome to the Jungle. La película de Sony debutó con 60 millones en la taquilla doméstica, muy por encima de las proyecciones que se tenían y marcando el mejor debut de diciembre para Sony. Con este consistente y muy buen inicio financiero en Estados Unidos y Canadá, se confirma que recaudará por lo menos 250 millones y tiene altas probabilidades de alcanzar los 350, ya que los estrenos antes de navidad tienden a obtener grandes ingresos hasta fin de año, y en el caso de Jumanji, se espera que continúe brillando todo enero, justo como su predecesora lo hizo. Internacionalmente, ya se encuentra en los cines de 52 países, con una recaudación de 152 millones, siendo la película número uno en 44 mercados, y superando ampliamente el debut de su predecesora en países como el Reino Unido, Rusia y México. Sin embargo, su taquilla en China cayó en un 76% para su segundo fin de semana. Eso no preocupa a los ejecutivos de Sony, quienes ahora más que nunca se sienten confiados del éxito y la consolidación de una nueva marca para su casa distribuidora, tras intentos fallidos por revivir marcas este año. Su taquilla mundial es de 213 millones. Aún tiene varios países que la esperan, así que no hay proyecciones oficiales, pero es un éxito confirmado. Frozen 2 Frozen 2 baja al segundo lugar en la taquilla doméstica y mundial para su cuarto fin de semana, pero superó una cifra más que admirable. La película ya ha recaudado 1.032 millones, convirtiéndose en la sexta película de Disney que logra tal hazaña este 2019, y es la séptima película animada más taquillera de la historia, superando a Buscando a Dory. Sin embargo, su taquilla continúa bajando considerablemente. Dado que aún le quedan países pendientes de estreno, se espera que recupere estabilidad durante las fiestas de fin de año. Sus proyecciones de taquilla final aún la ubican por encima de la taquilla final de su predecesora. Habrá que ver cómo se mantiene con el estreno de Rise of Skywalker. Knives Out Knives Out se expandió al 95% del mercado mundial la última semana, y pudo mantenerse estable otra vez, bajando solo un 29% para una taquilla mundial de 162 millones tras tres fines de semana. Aún le quedan mercados por tocar, así que es un hecho que cruzará los 200 millones. Habrá que ver qué tan lejos llega después de esa marca. Joker agregó 5 millones más los últimos 7 días, superando a Rock One, y está a 7 millones de alcanzar a Piratas del Caribe 2. No será este fin de semana, pero creo que ya está confirmado que se convertirá en la película más taquillera jamás estrenada en China. Adam Sandler sorprendió a la crítica con su nuevo estreno Uncut Jeans. Aunque el actor no fue nominado a los Globos de Oro, muchos críticos han calificado su interpretación como la mejor en toda su carrera, así que hay chances de que obtenga nominaciones en otras premiaciones, y por qué no una postulación al Oscar. Pero bueno, su taquilla también dio de qué hablar. Tuvo un estreno limitado, recaudando más de medio millón en solo 5 cines. Un resultado bastante alentador. Charlize Theron, Margot Robbie y Nicole Kidman también tuvieron un estreno limitado con su nueva película Punchel, que debutó en 4 cines, recaudando 312 mil dólares. Un inicio bastante bueno, pero no excelente. Last Christmas regresó a las primeras planas en cuanto a noticias de taquilla, y es que superó los 100 millones. Un gran logro, ya que tras su debut muy flojo hace 6 semanas, se proyectaba que termine hasta con 80 millones. Ahora que la Navidad está a la vuelta de la esquina, seguro agregará muchos millones más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les mando saludos a... ...para que estén siempre actualizados con la taquilla mundial de las películas del momento, entre otras cosas del cine. ¡Que la magia del cine esté siempre presente en tu vida! ¡Hasta el próximo video!